No debes comer estos alimentos dañinos para tu salud. Los refrescos. Supongo que habrás oído hablar sobre lo poco beneficioso que son los refrescos, pero ¿sabes realmente todo lo que conserva tomarlos con frecuencia? Contienen una increíble cantidad de azúcar añadida, y además ciertas sustancias que pueden afectar a las células del cerebro y al conducto urinario, causando infecciones. Varios estudios han demostrado que tomar frecuentemente refrescos incrementa bastante la posibilidad de desarrollar algún cáncer. ¿De verdad merece la pena? Hay muchos líquidos saludables para consumir, por lo que te recomiendo que tomes conciencia sobre el tema y tomes una buena decisión para tu salud. Las patatas fritas. La patata en sí es un buen alimento, pero como te puedes imaginar, muchos de los platos que nacen de ellas no lo son tanto. Te empiezas a imaginar cuáles son de los que hablamos. En efecto de las patatas fritas y las patatas en bolsa, las primeras tienen un alto contenido en grasas saturadas y trans. También cuentan con colesterol y otros aspectos que no hacen nada bien a nuestro organismo. Las patatas de bolsa, por su parte, contienen un alto nivel de sal, aceites y grasas saturadas. Por el contrario, aporta muy poca fibra a nuestro cuerpo, por lo que simplemente las comemos por gusto y no porque sacien ni sean beneficiosas. Los helados. Son deliciosos y en verano entran casi solos, pero todos sabemos que no son precisamente muy saludables. Por mucho que lo deseemos, los helados tienen un alto contenido en azúcar, colesterol, grasas saturadas y grasas trans. Un fastidio, ¿verdad? Piensa que puedes hacer tus propios helados en casa. El azúcar. El azúcar refinado y, por supuesto, los azúcares artificiales como el aspartamo, este último un ingrediente artificial que se ha asociado con enfermedades como el cáncer. Este ingrediente macabro, promovido por las grandes compañías de alimentos industrializados, se encuentra en las bebidas gaseosas como sustituto del azúcar y en endulzantes artificiales. Análisis independientemente han demostrado los efectos nocivos tóxicos del aspartamo para la salud humana. En realidad, los endulzantes artificiales como el aspartamo crean dependencia ya que estimulan los centros de placer en el cerebro, mientras tienen un contenido calórico de cero haciendo que nuestro cuerpo quiera comer más y más, lo que contribuye al consumo excesivo de alimentos vacíos, como las comidas rápidas y las comidas altamente procesadas. Reemplaza estos endulzantes con una opción natural, como la miel de abeja orgánica. Sin embargo, hay un tipo de azúcar que no entra dentro de los alimentos negativos para nuestra salud, y es el azúcar intrínseco de las frutas. Estas no tienen ningún añadido, sino que las llevan naturalmente, por lo que sí es saludable ingerirlas. Por suerte, cada vez hay más tendencia a dejar de consumir alimentos con azúcares añadidos, como productos de botellería industrial. Cambia de hábitos o apuesta por hacerlos tú mismo, sin esa cantidad de azúcar que no aporta ningún beneficio. Estas contienen grasas hidrogenadas y saturadas que son artificiales, y se asocian con enfermedades del corazón, con el cáncer, con problemas de infertilidad y con desbalances hormonales. Se ha demostrado por múltiples estudios que las margarinas son de los alimentos que peor le hacen a nuestra salud, aumentando el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Están hechas de grasas trans, alimentos tóxicos para el ser humano, y que apenas aportan nutrientes y beneficios. Si eres un amante de las margarinas, es ahora que le vayas buscando un reemplazo, porque como ya has visto, no son nada buenas para nuestro cuerpo. Los zumos industriales Un zumo de naranja recién hecho aporta muchas vitaminas y sienta de maravilla. Pero con los zumos industriales es otra cosa, ya que contienen un altísimo nivel de azúcar añadido. Están muy instalados en nuestras vidas. Tanto es así que si vas a un colegio, verás cómo los zumos forman parte del almuerzo de los niños y niñas. Para ellos resulta algo delicioso, pero realmente están ingiriendo demasiada azúcar en solo unos minutos. Lo mismo pasa con los batidos industriales, fabricados principalmente a base de azúcar. Si tienes una batidora, podrás hacer por tu propia cuenta batidos igual de deliciosos y seguramente mucho más saludables. Las harinas refinadas Las harinas refinadas son un componente muy común en muchos de los alimentos que consumimos. ¿Pero sabes qué son realmente? A la hora de definir las harinas refinadas, podemos decir que son las harinas a las que se les retira alguno de sus componentes. Es por ello que no son tan saciantes o saludables como otras, y por ello hay que evitarlas lo máximo posible. Contienen un alto nivel de calorías y provocan que los niveles de glucosa en sangre se eleven. Puedes encontrar este ingrediente en alimentos como el pan, bollería industrial o hamburguesas de comida rápida, entre otros. Es importante concienciarnos en este aspecto, ya que es un ingrediente que no aporta prácticamente nada positivo a nuestro organismo, pero sin embargo está muy presente. Lo mejor es que cambies la mentalidad y empieces a conocer realmente lo que comes. Una vez vistos los alimentos nocivos y perjudiciales para nuestro organismo, vamos a hacer otra lista. Esta vez de alimentos negativos pero no tóxicos, y por eso hay que consumirlos de vez en cuando. Los embutidos En otras partes del mundo quizá no tanto, pero en España son productos que están en prácticamente todas las neveras. Los embutidos han formado desde siempre parte de nuestra alimentación por la calidad que hay en el país. Sin embargo los embutidos no podemos decir que sean muy saludables. Contienen un alto contenido de grasas saturadas, nitratos y sodio. Cuanto menos lo consumamos mejor, aunque como está muy presente en nuestra alimentación puede resultar complicado. Lo mejor es ir dejándolo poco a poco, conociendo los riesgos de ingerir estos alimentos. Las palomitas de microondas Un día lluvioso te pones una peli en casa y lo que te apetecen son unas buenas palomitas. Lo entiendo, a mi me pasa lo mismo, pero ojo a este alimento. Las palomitas que van en bolsas para hacerlas en microondas llevan varios químicos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Además contienen un alto nivel de sal. Hay muchas recetas para hacer tus propias palomitas en la sartén. Mucho más saludables y seguro que te sabrán hasta mejor. Si no, lo que debes de hacer es limitar su consumo a ocasiones muy puntuales. Los aceites Un tema muy controvertido estos días es el uso de diferentes tipos de aceites. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál más sano? ¿Cuál debes usar? Lo que está claro sin duda alguna es que el mejor aceite que puedes usar a la hora de cocinar es el aceite de oliva extra virgen. Cuenta con grasas saludables y nutrientes que benefician a nuestro organismo. Su importancia nutricional y cultural ha sido estudiada en numerosas ocasiones. Después tenemos al aceite de girasol y el aceite de maíz como los más conocidos. Y aunque no sean concretamente perjudiciales, cuanto menos se usen mejor. Sin duda a evitar aceites como el de coco y el de palma, los cuales contienen un alto nivel de grasas saturadas. La sal La sal ha formado siempre parte de nuestras vidas a la hora de cocinar. Es más, podríamos decir que hay algunos alimentos que nos llegan a saber mal si no les echamos sal. ¿Pero cuándo es recomendable consumir? La Organización Mundial de la Salud recomendó un uso de 5 gramos al día como máximo. Pero la cifra que consumimos actualmente se encuentra muy por encima. Esto puede provocar retención de líquidos o hipertensión, entre otras cosas. Por lo que hay que tener mucho cuidado. Jarabe de maíz alto en fructosa. La especialista nos explicó que se trata de un edulcorante utilizando en la industria alimentaria para endulzar algunos alimentos. El problema de esta sustancia es que se le ha agregado a muchos alimentos que se consumen diariamente como cereales, barritas de cereal, bebidas azucaradas, mermeladas, entre otras. Y tienen efectos nocivos para la salud. Esto porque su principal ingrediente es la fructosa. Y el consumo excesivo de esta puede aumentar niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Aumentando el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Resistencia a la insulina y sobrepeso. Los Donuts. Los Donuts son alimentos muy dañinos para la salud, ya que aportan grandes cantidades de grasas saturadas, colesterol, grasas trans y azúcares simples. Una Donut promedio sin relleno aporta 250 calorías, 35 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 19 gramos son de azúcar, 12 gramos de grasa y 3 gramos de grasas saturadas. También hay que considerar que las Donuts rellenas de mermeladas o alguna sustancia dulce aporta jarabe de maíz alto en fructosa, por lo que aumenta su aporte dañino. Las pizzas. Las pizzas contienen una gran cantidad de nutrientes dañinos, pues tienen un aporte excesivo de grasas saturadas, sodio y azúcares. Estos nutrientes los encontramos en el queso, embutidos, la masa que se prepara con harinas refinadas. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Puedes comentarme si conocías que estos alimentos son dañinos para la salud. Y dime de qué país miras mis videos. Házmelo saber en los comentarios. Ahora te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes, que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego, queridos amigos y amigas.